Un helicóptero del gobierno de Siria se estrella en una zona controlada por los rebeldes. En la imagen se ve como el aparato va perdiendo altura hasta que acaba impactando con el suelo. Cae en una zona del noroeste, bastión de la rama siria de Al Qaeda. En el helicóptero viajaban seis tripulantes, uno ha sido abatido y al menos cuatro capturados por los insurgentes.